España se prepara para una sentencia histórica. Tras varios meses de juicio, el Tribunal Supremo delibera este lunes y este martes sobre la sentencia del Prusés. Los líderes independentistas catalanes conocerán en cuestión de días sus respectivas penas. Los acusados, 12 en total, se enfrentan unos y otros a posibles penas de rebelión, sedición, desobediencia, malversación de fondos públicos y organización criminal. La clave de la sentencia estará en saber si nueve de los acusados a las penas más altas son finalmente condenados por rebelión o por sedición. La Fiscalía defiende que lo sucedido a finales de septiembre de 2017 fue rebelión, un delito contra el orden constitucional que acarrearía para los acusados penas de hasta 25 años. La Abogacía del Estado, por su parte, cataloga lo ocurrido de delito contra el orden público, lo que se traduce en sedición. La condena final se reduciría sensiblemente. Se espera que la decisión final de la sala, que se dará a conocer a más tardar el día 14 de octubre, sea unánime. La sociedad catalana, claramente dividida en torno al Prusés, y la española en general, a las puertas de unas nuevas elecciones, esperan ansiosas el fallo más importante de la historia democrática del país.